¡Hola, momos! ¿Cómo están? Si no me conocen, yo soy Momo y en el video de hoy vamos a reaccionar a memes. Pero antes de que empiece el video, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla y suscribirte a este hermosísimo canal. ¡Ahora sí, comencemos! En mi Instagram les pedí que por favor dejaran los mejores memazos míos con el hashtag el meme para Momo, así en este video podía reaccionar a ellos. Antes de empezar a ver los memes les quería decir que no vi ninguno hasta ahora, así que no sé, no sé qué me espera. El primer meme que vamos a reaccionar es de Momo subime a la historia, arre, siganla por cierto. Dice, cuando estás lavando los platos y tocas comida mojada. Literal que sí. ¿Nunca les pasa que tu mamá te dice, tipo, chica, andá a lavar los platos, vamos a lavar y de repente haces como... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hasta qué? Cuando no hay palta, Momo, tipo... Literal que sí. Para los que no sabían, la palta es mi comida favorita en el mundo. Literal. En mi Instagram soy súper molesta con el tema de las palta. Si veo una palta y tengo que subir una foto, no sé, algo. Aquí por Momo pone... Te odia, pero ve tus estados. Sospechoso. Literal que sí, re salquen. ¿No les pasa que, tipo, están peleadas con alguien, pero como que está súper al tanto de ustedes? Y es como... Oye, tranquilo, viejo. Fans de Momo por siempre pueden. Cuando en clase de inglés pides permiso para ir al baño y el profesor te dice, Oh my god, vete a la fuck you. Odio la escuela. Ya me cagué y yo. Mi tío es abogado, la directora de mi tío. Ya me cagué y yo. No puedo. Ay, más mi cara. No me voy a salir re crachada. Me encantó. Vamos a seguirla. Momo my princess guión bajo pone... ¿Y qué onda ese pibe? Tremendo. Por él te regalo las faltas. Por él te regalo las faltas. Ya está en mi lista de deseos. Lo amo, boluda. Literal que sí. Ay, este meme es re famoso. Es el de... Como que me ponen un diamante y yo como... No, me ponen una palta y yo como... Sí, dame la palta. Ven, acá está. Acá está el posta. Momo, ¿estudiaste? No, mentira. Hay que estudiar, chicos. Hay que estudiar. Momo my life 10 pone... Se te cae el celular y es tipo... Ay, no. Odio cuando se me cae el celular, pero tipo re fuerte y decís... No, no lo quiero levantar. No lo quiero levantar. Yo cuando veo una palta... Ay, no. Me encantó. Me encantó. Me lo voy a guardar. Es la posta, es la posta. Ay, 11, 11. ¿Ustedes? Bueno, eres el la único que no le gusta a Momo. Quizás por eso no tengo amigos. Momazo, momazo. Me encantó. No me gusta Momo. No me gusta Momo. Ay, yo como cuando hacen eso de la I cuando es burlando. Me encantó. Me lo guardo. Sonrío por Momo por este. Sacame una foto, así como que si no me doy cuenta. Ay, Dios, Dios. Me encantó. Muy literal que sí. Una foto hashtag casual. El siguiente meme es de aquí por Momo y dice... La cucaracha empieza a volar. Ay, chicos. Odio las cucarachas. Ay, igual es tan literal. El meme me encantó. No, me encantó. Me lo guardo, me lo guardo. Ay, odio cualquier tipo de insecto. Los que tienen gato sabrán que normalmente como que los gatos le traen a su amo como premios de que ellos cazan. Y a mí, Shere, me trae insectos. Entonces, por ejemplo, un día amanezco, no sé, con una cucarachita ahí y Shere al lado como... Te traje un premio, mami. Y yo como... Shere, ¿qué quieres que haga con eso? Aquí por Momo se manda altos memes. Bueno, el que te gusta te da like. Hashtag crash. Cuando tu mejor amiga critica a Momo. Ja, ja, salud, tres. Cuando le aconcijas a tu amiga, va, hace lo que quiere y vuelve llorando. ¿Really? Acá, acá hay otro cuando una cucaracha. Mamá, dale con la sencla. Ay, les tengo un miedo terrible a la cucaracha que hago. Te estás copiando y pasa el profe. Hola, casi. Vamos a tocar la flauta. Qué lindo día, ¿no? Morí, morí. No hay más palta. Y vos, tipo... Literal que sí, la posta. Ay, amo la palta. Amo la palta. Amo la palta. Amo la palta. Momo me fixa pone. Cuando mi mejor amiga habla mal de Momo. Hablaba. Love por Momo y un bajo dice. Te habla primero y vos. Ay, no. Los memes. Los mejores memes que vi en mi vida. Literal que son la posta. Like para probar música. Vamos, Momo. Dilo tuyo. Aguante la palta. Yeah. Momo y Sart pone. Cuando sube foto con otra. Lo por Momo dice. Dijeron. Les que quieren palta al agua. Y Momo ya era sirena. Aguante la palta. Aguante la palta. Cuando Momo me da likes. Yo. 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 What the fuck. What the fuck. Ah, ¿qué hacía? Tu crush te habla. Pero no para pedirte la tarea. Soy una crack. El mejor regalo. Especialmente. Para Momo. Ay, me encantó. Me encantó. No es un meme. Pero es la posta. Me encantó. Diva. Yo quiero. Yo quiero. Uy, acá me dice Momo. Ay, princesa. Mmm, niña. Usted está grabando el video, ¿verdad? Dudoso. Vamos a mandarle un meme. Le mando este meme. ¿Cómo lo supo? Ay. Más espías, mis momos. Buen, te sacás un 10 en el examen de matemáticas y el nerd de la clase se sacó 9. Y hago como, oh. Igual cambiando de tema, me encantó el meme, me encantó la idea. Es súper la posta. Pero con Fran terminamos. Igual está todo bien. Onda, se fue el amor y cuando se va el amor no tiene sentido seguir en la relación. Pero tampoco quiero que le manden hate ni odio porque terminamos re bien, terminamos amigos. Así que nada, andar a buscarlo y odiarlo y no, nada, please. Con todo este tema me di cuenta que tengo dos tipos de momos en el fandom. Están los pijines que ya sabían que terminé sin que lo haya dicho. Onda, me escribían como, Momo, lo has dejado de seguir. Momo, has sacado todas las fotos. Momo, ¿cuándo lo vas a decir? Y después la otra parte del fandom que decía, Momo, ya sabemos que terminaste. Así que te estoy shippeando con tres nuevos. Y yo como, ¿cómo lo supo? Terminando, sí, Momo está 100% sola. Aunque esos momos casamenteros ya me están shippeando con gente nueva. Pero nada, eso se los dejo a ustedes que les gusta shippearme con mucha gente. Pero si tu pregunta es a Momo, ¿ahora le gusta alguien? Y la respuesta es... ¡Suscríbete! 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 Gracias.